Y, mmm, hola bonita noche, seguimos tu programa, mi hija de 7 años quiere contar lo que sucede, vamos a escuchar Hola, buenas noches, te quiero contar mi historia Yo estaba fuera de mi cuarto pegada en la puerta y en la mesa, atrás de la mesa, vi una señora que estaba flotando Una señora blanca con un vestido que iba para la cocina y yo le iba a decir a mi papá y me dijo que no, que mañana se lo diga Y le dije en mi cuarto y tampoco me dijo que mañana y se me olvidó en Navidad La volví a ver en un taller Mi papá estaba en el techo y yo estaba en el baño de mi cuarto y vi una sombra igual a mi papá Y yo me fui corriendo del baño a decirle a mi mami Wow, 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 wow Que miedo lo que nos cuentas, acuérdense que los niños no dicen mentiras, eh Que loco, escucharon eso Yo estaba fuera de mi cuarto pegada en la puerta y en la mesa, atrás de la mesa vi una señora que estaba flotando Wow, una señora que estaba flotando No te pases de lanza Gracias, no me platicaron tu nombre, mi estimadísima Pero muchas gracias por platicarnos tu historia Gracias, no te pases de la mesa No te pases de lanza